Hoy vamos a hacer un pastel, un pastel de calabaza y guisante. La reina de los mayores del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. Consuelo Pérez, bienvenida, ¿qué tal? Y ella con uñas maravillosas. Ay, si esto es para la ocasión. Vamos a recordar tu actuación, si te parece. Me gustas mucho tú. Porque me han preguntado y se explotan de risa. Lo más que me costó llevar de la gala fueron las pestañas. Mi familia está toda feliz y contenta. Ya lo que me dicen, ahora sí eres nuestra reina. Vamos, Chela, ábrele el horno si quieres. Cuidado, cuidado que se está derramando el agua. El hobby más que me gusta a mí es ir a bailar. Voy a la discoteca. ¿Va a la discoteca, Chela? Ay, qué bueno. Bien. Y qué vamos a hacer con este pedazo de calabaza. Y buen color que tiene, y muy buen color que tiene. Pues no sé, tú sabrás. Y con estos guisantes. Hoy vamos a hacer un pastel. Un pastel de calabaza y guisantes. Qué rico. Vale, luego lo vamos a acompañar con una salsita de pimiento del piquillo. Vamos a hacer un salteadito. Ya verán, ya verán. Muy bien. Para hacer la receta vamos a necesitar vino blanco, aceite de oliva, calabaza, guisantes, nuez moscada, huevo, sal fina, mantequilla, ajo, pimiento del piquillo, pimienta negra, cebolla, puerro y nata. Muy interesante, muy bien. Sí, 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 sí. Muy interesante. Me he quedado con la margen. Me gusta la receta. Te veo poco eufórico. No, 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 estoy sorprendido, estoy sorprendido. Es un flan, al fin y al cabo va a ser, ya verán, es un pastel, pero es como un flan, salado y atreverla con cositas. Bueno, pues, ¿y quién va a ayudarnos con esta receta, Patry? Pues, dímelo. ¿Tú te acuerdas? Yo sí. Yo creo que quedó claro en el programa anterior. Es que en el último programa tuvimos a la Gran Dama del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2020. Sí. Y en este, y en este, tenemos el honor, el honor enorme, que ya la vieron, pero no la vieron cocinando, la vieron de visita. Sí, hoy la veremos, hoy la veremos. Sí. Hoy viene a cocinar a ayudarnos. La reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020. Así que qué mejor que pase y nos los cuente. Consuelo Pérez, bienvenida, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Hola. Patry, hola de nuevo. Hola, bienvenida. Bienvenida. Hola. De nuevo. De nuevo. De nuevo, sí. Porque ya la conoces, la cocina nuestra. Sí, pero hoy a cocinar. Hoy vienes a cocinar. Que además sé que eres cocinilla. Porque trabajas en un huachinche en Tenerife. Sí, sí. Trabajas en un huachinche. Sí, sí. Ay, qué interesante. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Sí, lo dijo ayer, Patry. Ya lo sé, ya lo sé. Felicitas a los huachinches de Tenerife. Déjame. Claro. Lo que pasa es que en el huachinche solo es frío papa. Bueno. Vamos a aprender hoy estas cosas. Bueno, y hay un pastel de calabaza y guisa que te gusta. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Entre la euforia de Pablo y Consuelo que se ha quedado... Sí, sí. No sé qué pensar. Espero estar a la altura de los dos, por favor. Que sí, seguramente sí. Bueno, antes de empezar a cocinar, vamos con José Marrero. Cuéntanos, José. Hola, Pablo. Hola, Patry. Oye, no me digan que no me queda bien la ventana esta. No me digan que no estoy guapo. Hoy vamos a preparar un pescado canario, pero canario requete canario. Es más, yo no sé si este pescado está en el resto de España. Complicado. ¿No? Si sale de aquí, sí, pero si no... Canario canario, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cocinar hoy con Giovanni y con Sursho. 23 años jovencísimos y estudiaron juntos en el instituto, ¿no? Sí, sí. ¿Hicieron trastadas? Un par de ellas. Algunas. Y vamos a usar gel de yuzu. ¿Yuzu? Yuzu. ¿Qué es eso? Ya te lo cuento después. ¿Me estás dejando intrigado? Sí. Bueno, vamos a ver lo que es el yuzu y qué vamos a hacer con este pescado canario, canario, canario. ¿Hasta ahora? Más misterio, más misterio de José Marrero. Luego nos cuenta José, tú y tus misterios. ¿Y qué pescado tan canario será ese? Yo me lo imagino. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con Rosy a ver a dónde nos lleva hoy. Vamos, Rosy. Hoy tengo una cita muy especial. Estoy con el chef mejor de Canarias según los premios. Qué bueno, Canarias. Con Braulio Rodríguez, que ahí lo vea atareado, que estás preparándonos. Bueno, pues tenemos cerdo, pero te vas a quedar con la cógnita. Te lo decimos luego. ¿Sí? Ah, mira, tú sí que sabes, ¿eh? Ya verá, va a estar rico. Bueno, entran solo unos minutos, así que no se lo pierda, como siempre. Más misterio, más misterio, más incógnita. Aquí somos así. Luego nos sacan del misterio, pero nos dejan ahí un ratito con la duda. Sí, con las ganas, con las ganas de hacer un reportaje. Y con las ganas de saber. Bueno, toca a Cristina Rubano, la nutricionista, que nos va a valorar un poquito los ingredientes, antes de empezar a cocinar, a ver si le parecen que son sanos, menos sanos. Y ahí lo dejan. Y luego ya, y nos dejan el misterio también, ya verás. Otra, que misterioso. Cuéntanos, Cristina, desde tu cocina. Bueno, desde aquí todos los ingredientes del pastel de guisantes y calabazas me parecen bien, más o menos. Luego haremos la valoración al final. Y quería decirles una cosa, ¿sabían ustedes que los guisantes son una legumbre? Porque en realidad todo el mundo o mucha gente cree que es una verdura, pero son una legumbre. Después lo comentamos. ¿Sabías que era una...? ¿La sabías? ¿Te podemos tutear para empezar? Sí, me puedes tutear. Bueno, podemos tutear. Mira, hay otra cosa, a mí me llaman chelo. ¿Chelo? Consuelo viene de chelo. ¿Me podemos llamar chelo hoy? Sí, me pueden tutear y llamarme chelo, que es más cortito, sí. Más familiar también. Pues en tu casa. Vale. Chelo en su casa. Vale. Chelo, lo que te decía Pablo, ¿sabías que los guisantes eran una legumbre? Yo pensaba que era una verdura. Una verdura. Pues mira, ya no nos había dicho Cristina que... La calabaza sí, verdura, pero guisante. Guisante. Bueno, pues ya otra duda despejada. Bueno, vamos a empezar, ¿te parece? Pues vamos a empezar. Mira, lo primero que vamos a hacer es hacer un sofrito. Vale. Un sofrito que va a llevar cebolla y puerro. Antes que eso, meteremos calabaza a hervir. ¿Por qué? Porque la calabaza va a ir dentro del pastel y la necesitamos cocida. Vamos a hacer un puré con la calabaza y nuez moscada. Cocinaremos un trocito de calabaza mientras vamos haciendo el fondo. Luego lo juntaremos todo con huevos, nata, un par de cositas más, los guisantes y al horno. Pues vale. Y ya después haremos la salsa, pero eso vendrá después. Vale. Paso por paso. Vale. Pues venga, empezamos con la calabaza. ¿No le pasamos a la cantidad? ¿Alguna vez habías hecho algún pastel así de este tipo? No. ¿No? Es como un flan. Es flan. Yo lo que suelo hacer es puré de calabaza. Bueno, es muy rico. Pues venga, si quieres, ponte tú, Chelo, con la calabaza y yo me pongo con el ajo, ¿te parece? Mira, Chelo, un trocito, a ver, un poquito más queso, así. Con eso va a ser suficiente. ¿En serio? ¿Tenemos en cuenta? Sí. Mira que somos muchos aquí, ¿eh? Le cortamos la piel, ¿no? Confían la patria, confían la patria. Sí, sí, le quitamos la piel, sí, sí. Y le quitamos la pipa, si la tuviera, la troceamos chiquita para que se haga rápido en el agua. Chelo, ¿y en el guachinche qué suelen hacer? ¿Y dónde está exactamente? A ver, el guachinche está en la corujera, en Santa Úrsula. ¿Conocen la corujera? Sí, mucho, mucho. El barrio de la corujera, pues. Muy bonito, además. Saludos a la corujera. Saludos, vecino. Vecino, saludos. La troceamos esto. Sí, ¿y qué es lo que suelen hacer ahí? Ahí hay costillares, que son las costillas así. Qué maravilla. No, qué rico, ¿no? Pollo a la brasa. Qué maravilla. Favada y queso. Qué maravilla. Solamente. Esto lo vamos a hacer. Como un guachinche, cuatro cositas, pero bien hecho. Sí, vino y agua. Bueno, 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 el auténtico guachinche. Bueno, eso te va a decir yo, como los guachinches. Sí. Y es de un hermano mío y trabajamos la familia. Ah, qué bonito. Sí. Familiar, ¿eh? Familiar, sí. Qué bien, eso es lo mejor al final, ¿eh? Tico la cebolla también. ¿Todas? Sí, la cebolla la vamos a picar finita. Mientras, a ver, la calabaza ya la tienes. Pues mira, llevo al agua. Vale. Para que se vaya cociendo porque tarda un pelín, aunque no demasiado. Yo no soy profesional, pero lo estoy haciendo a mi manera. Perdona, usted no está haciendo muy bien. ¿Qué tú estás haciendo muy bien? Chiquitita porque eso va a ir dentro del pastel también. Claro, la cebolla y el puerro sí deben ir picados finitos porque aunque lo vamos a encontrar, es mejor encontrarnos los trocitos chiquitos. Claro. Peñitos, claro. Y ella con ceñas maravillosas. Oye, qué uñas más bonitas. Ay, sí, esto es para la ocasión. Ay, 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 ay. Ay, que se me cae la baba. No suelo tener las uñas así, ¿eh? ¿En serio? No sueles, arreglarte mucho, sí. Y bueno, ¿qué llevas? ¿Toda la vida trabajando ahí en el huachinche? Sí, llevamos 12 años, creo, 12 o 13 años. Sí, es muy duro. Pero como es cosa de familia, lo pasa uno bien, muy divertido, ya hay mucho trabajo. Bueno, sí, pero como es de familia es bonito. Yo suelo estar en la cocina friando las papas que lleva cebollitas y ajo. Ah. Es muy buena. A ver si lo que se da un día. No, no. Sí, ahí queda. Dale por esto, ¿eh? Claro. Ahí queda, ahí queda. Bueno, voy a sacar una capita al puerro. ¿El puerrito también lo picamos, Patri? Sí, 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 sí. Vamos a dejar, no, sí, lo vamos a picar todo porque se va a quedar contundentillo. A ver, es un flan y los flanes son ligeros. Pese a llevar huevo, pese a llevar nata, pero son ligeros luego de comer. Entonces, esto, lo que es la cebolla, la calabaza, el guisante y el puerro va a ser lo que le dé cuerpo, ¿vale? Al flan. Vale, vale, vale. Y sabor, le dará todo el sabor. Y sabor, por supuesto. Chelo, ganadora. Ay, Dios, no me lo creo. ¿No te lo crees? No. Cuéntanos, cuéntanos un poco la experiencia, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. Fue, bueno, una experiencia inolvidable. Yo había, éramos nueve señoras y estábamos todas, la verdad, que estaban todas estupendas. Ajá. Y yo en ningún momento pensé que yo iba a ser la reina. ¿No te pasaste por la cabeza? ¿No se te pasó? Es que, y además tengo una pena por ellas, la verdad. Bueno, pero siempre va a haber una ganadora, ¿no? Eso sí, eso les dije yo. Después al día siguiente las llamé por teléfono, porque no tuve la oportunidad de despedirme. Cuando yo bajé del escenario ya se había... Ah, y no les pudiste decir nada y las llamaste. Oye, pues un detalle. Sí, las llamé al día siguiente. Es un detallazo eso, ¿eh? Sí, claro. Nosotros lo sabíamos porque eran las más guapas. ¿Te decían eso? Pues sí. Bueno, yo creo que entre ustedes igual se... Uy, como pica hoy la cebolla. Sí, ¿no? Yo creo que entre ustedes se queda esa... Sí, eso también va al sofrito, ¿verdad, Patri? Esto para el sofrito, va a ser el cuerpo del flam. Pues venga, ayúdame a echarlo, que vamos a recordar una cosa. Echarlo. Vamos a recordar tu actuación, si te parece. Ay, Dios. Ven para acá, que vamos a recordar tu actuación. Vamos al azar. Y además con una canción de... De Rocío Durca. De Rocío Durca. Pues nada, lanza vídeo que vamos a verla. Vamos a verla. Mira, mira, mira. Que con ese amor que yo te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mí o no más. Pues tú me gustas... Yo me miro, parece que no soy yo. Y mira, mira, levantando a la gente, ¿eh? Ay, sí, pero es que se levantó la gente. Claro, con esa energía, con esa energía. Pero es que esa canción está apropiada para la gala que fue, para los mayores. ¿Y habías visto estas imágenes después de haberlo actuado? No lo he visto, sino muy poco. Sí. Lo he visto muy poco en el móvil. ¿Qué te recuerda? ¿Qué sensación te da? Ay, Dios mío, deprivación. Claro, claro. De emoción, se emociona todo. De emoción, sí. De emoción. Sí, sí, sí. Y va guapísima y ese traje precioso. ¿Te pesaba mucho? No, no pesaba mucho. Y les voy a decir lo más que me costó llevar, porque me han preguntado y se explotan de risa. Lo más que me costó llevar de la gala fueron las pestañas. No me digas. ¿Me estás diciendo? Las pestañas. Las pestañas. Más que el traje, más que todo. Más que el traje, más que todo. Porque me pusieron una... Es que yo no estoy acostumbrada. Claro. Y entonces me parecían a mí que eran tan grandes y que no, no sé, no veía la hora de pasar. ¿Quién le iba a decir eso? Porque ya me han preguntado, ¿qué te costó del traje? Digo, ¿vení del traje nada? Las pestañas. Solamente. No, y la verdad que no parecías tú, porque... Sí, tú mismo lo decías. No, no, no. Sale uno totalmente cambiada, la verdad. Totalmente cambiada. Bueno, pero es normal, porque las preparan y las ponen... Sí, sí, sí. Que tú ya eres guapa de por sí. Con el caño te dejaron espléndida. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a retomar un poquito. Yo creo que... Eso para después. Ahora vamos a empezar a hacer la mezcla. Pablo, si quieres, coge un bol y en el bol vamos a batir cuatro huevos. Vamos por aquí. Vamos a batirlos con la nata. No las uses todas, utiliza un poco más de la mitad. Pues venga, vamos abriendo huevos, Chelo. Los cuatro huevos, ¿verdad? Venga, vamos poniendo las carretas aquí. Bueno, y tu familia, orgullosa. ¿Qué te dice tu familia? Mi familia está toda feliz y contenta. O sea, lo que me dicen, ahora sí eres nuestra reina. Ay, qué bonito, qué bonito. Tengo cuatro nietos y tengo uno de nueve años que al día siguiente me mandó un audio. Muy simpático, muy simpático. Dice, abuela, estabas guapísima y saliste muy salerosa. Muy salerosa. Bueno, se te cae la baba, ¿no? Sí. Vale, batiendo huevos. Con la nata nos dijiste, ¿verdad? Con la nata no la eches toda. Vale. Echa aproximadamente unos 300, 350 mililitros aproximadamente. Eso lo pensé yo que me iba a salir todo esto así. Qué bien, parece que estoy en mi cocina. ¿Eh? Es que de eso se trata. Te veo, te veo bien. Estás en tu cocina, ¿eh? Te veo bien. Bueno, a la mezcla le vamos a ir poniendo un poquito de sal. Bueno, chelo. Le vamos a poner un poquito de pimienta y nuez moscada. ¿Y cómo te dio por presentarte a la reina de los mayores? Yo no pensé eso, que me iba a pasar nunca. Y el diseñador, que también es de Santa Uso, lo tengo que nombrarlo, Alesi Santana. Saluda. Me lo dijo y no lo pensé, ni conté con mi familia, ni con marido, ni nada, sino directamente le dije que sí. Ella toda la vez. Pero, ¿me lo estás en serio? ¿No lo consultaste con ella? No, 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 no. Cuando vino mi marido por la tarde, dije, vino Alesi y me dijo esto. Y me dijo. Encantado, sí. Y mis hijos te apoyaron todo a la primera. Sí, sí, sí. No, la verdad que no lo pensé. Le dije, ay, yo sí. ¿Y te apoyó? Me apoyó, sí. Ah, bueno. Y mis hijos todos me apoyaron. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? A pasarlo bien. Y sí, niña, que a ti te gustan esas cosas y pásatelo bien. Y él está tan contento como yo. Claro, y presumiendo de reina. Presumiendo de reina. Vale, tenemos los huevitos, la nata. Los huevos, la nata. Le hemos echado un poquito de sal, un poquito de pimienta. Entonces yo ya le iría echando. Esto es pochar un poco, tampoco hay que dejarlo. Claro, después lleva horno. Va a llevar horno, va a llevar unos 45 minutos de horno. Entonces, bueno, lo pochamos lo suficiente para que se integre, pero que luego con el calor del horno se va a terminar de hacer. Vale. Entonces, ahora, directamente. Recordamos, el polvo de la cebolla y la integramos en la nata con los huevos. Exacto. Cuidado porque está caliente, entonces puede cuajar el huevo. La manera, mientras yo lo he hecho, la va matiendo. Y así, de esa manera, evitamos que se nos cuaje así de entrada, de golpe, que se quedaría como cortado. Bueno, ya tienes una receta para el huachinche. No, pero en el huachinche no se venden estas. Nosotros el huachinche lo abrimos solamente lo que es la cosecha de vino. Vale, vale, vale. Es que es el auténtico auténtico. Es de cosecha propia y solamente seis meses. De mayo, de noviembre a mayo. Vale, vale. ¿El resto del año? El resto del año, trabajar en las viñas. ¿En las uvas? Claro, claro, claro. Bueno, esto lo reservamos, en este caso no ha hecho falta todo, pero bueno, lo guardamos y lo podemos utilizar en otra elaboración. Vale. ¿Le echaste la nuez moscada? No la he echado, vamos a ponerle un poquito. Bueno, podríamos hacerlo de dos maneras, que al fin y al cabo el resultado es el mismo. O sacamos la calabaza, la escachamos aparte con su nuez moscada, o lo hacemos directamente ahí, entonces no tiene mucho sentido. Pues le vamos a echar ya la nuez moscada. ¿Te gusta la nuez moscada? Sí. También es que me encanta, ¿verdad? Sí, me encanta. Que coge el saborcito como si fuera una bechamel. Con lo potente que es, yo creo que con eso es suficiente. Sí. Dejarlo por aquí. Bueno, vamos a ver cómo está la calabaza. La calabaza, claro, después también eso, como lleva, que lleva de horno más o menos. Esto es unos 45 minutos. Todo lo que quede medio hacerse se terminará haciendo en el horno. Exacto. Eso es lo bueno. Venga, lo vamos a poner ya y ahí mismo con el batidor lo vamos a ir a escachar. Exacto. Muy bien, Chelo, muy bien. Chelo, ¿y tu marido cómo se llama? Mi marido se llama Domingo y es cocinero. ¿Es lo que te quería preguntar? Ah, Domingo. Era el inicio para hacerte la pregunta, que si él cocina. Cariño. Cocina en casa él habitualmente. ¿Y qué? ¿Qué es su plato? ¿Qué plato te enamora a ti más? De mi marido, la ropa vieja. ¿Le queda bien la ropa vieja? Ha sido una ropa vieja buenísima. Sí. Sí, sí, sí. Y ahora lo tengo en casa ya fijo porque hace 10 días que se jubiló. Ay, encima. Bueno, 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 bueno. Se lo merece, merecido será. Sí, merecido tiene que llegar muchos años trabajando. Fíjate que ya ha cogido un poquito hasta de color de la calabaza. Exacto. Se ha amarillentado un poco. Lo bueno es que nos vamos a ver los trozos en el pastel también. No lo vamos a encontrar. Si la hiciéramos mal, la escacharíamos y teníamos el puré de calabaza. Vale, ¿y ahora? La aplastamos ahora. Guisante. Los guisantitos. Vale. Aquí a gusto, ¿vale? No les voy a decir pues tanto de guisante. Es tanto guisante que tú quieras encontrarte. Tenga en cuenta que los guisantes van a estar enteros. Entonces a la hora de cortar el pastel nos vamos a encontrar el flan y los guisantitos así redonditos todos lindos. No, completito está. Está completo. Está bonito. ¿Ya sabes qué haría? Que yo escacharía un pelín más la calabaza si se puede. Sí, si algún guisante se escacha no pasa nada. No pasa nada. Y ahora viene ya el momento de meternos en el horno. Entonces lo vamos a hacer al baño María. ¿Por qué al baño María? El baño María es una cocción que te permite cocinar los alimentos mucho más lentos, con calor uniforme. Y eso lo conseguimos con el agua. Ponemos el agua, el recipiente dentro y el agua se va calentando y a su vez este agua que no está en una temperatura, que no va calor directo al género, te lo va a ir cocinando despacito. Y las elaboraciones quedan mucho más suaves y demás. Ese es el objetivo del baño María. Vamos a hacer el baño María, a ver. Entonces, mire, yo vamos a utilizar en esta ocasión un molde de estos de usar y tirar. Esto, señoras y señores, lo encuentran en cualquier supermercado. Y son muy cómodos porque luego hasta los puedes romper para abrir. Exacto. Que tienes dificultad, lo cortas y lo tiras. Y es maravilloso. Chelo, ¿algún flan en casa que hagas? Yo hago, mira, bueno, yo no sé si me da vergüenza decirlo, pero yo hago flan tamatina de toda la vida. Para, lo de toda la vida. Yo lo hacía mi madre. Yo sé cuáles son. Y mi madre nos daba el calderito para después hacer así y comernos el rastro. ¿A ti también? Sí. Yo creo que eso lo hemos hecho todos. ¿Y cómo es? El flan de toda la vida, sí. Sí. Pero explícalo, Chelo. Pones azúcar quemada en el casito, que ya viene con su azúcar quemada. Sí. Pones la leche al fuego, dejas las medidas, ¿no? Pones la tacita en unas crudillas, le pones el flan, los polvitos, los revuelves, cuando esté la leche hirviéndolo, lo pones dentro, lo revuelves y para los casitos. Y enfriar. Y enfriar. Es el más fácil. Y además la cuchara como que la manchábamos de azúcar y cuando se enfriaba ya teníamos el... Es una pasada. Ese es el flan que más le gusta en mi casa. Después mi marido sí hace cosas... Es más atrevido, a lo mejor. Es más atrevido, hace cosas así, pero... A ver cómo está quedando el molde. Mira, el molde, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy untando con mantequilla para que luego sea mucho más fácil desmoldarlo. Vale. Entonces, podemos usar mantequilla o margarina. No recomiendo usar aceite. Yo lo he intentado alguna vez con aceite y no, al final se te acaba pegando y demás. Entonces, ¿ven? Bien untadito. Yo, en este caso, con las manos. Si no quieren con las manos, derriten la mantequilla con un pincel o una servilleta. Da igual. Bien untadito. Y ahora, Chelo, si quieres, ¿te atreves? Sí, claro. Venga, vamos. Venga. Cuidado, Chelo. Yo te voy agarrando el molde. Muy bien. El flan, recordamos que lleva una mezcla de huevo, nata, sal, pimienta, nuez moscada, la calabaza que la hemos cocinado y la hemos escachado un poco. Lleva un sofrito de cebolla, puerro y, por último, los guisantes. Les recuerdo que la cantidad de guisantes siempre es al gusto de cada persona. Perfecto. Muy bien, muy bien. Está perfecto. Bien aprovechado. Qué bonito. ¿Cómo se hace? Yo no sé si se podrá ver bien en casa el colorido de esto. No, no, se ve perfectamente. Perfecto. Además, se ve que ha cogido color, ¿eh? Y cuerpo. Amarillito y verdito. Ahora viene ya el baño María en sí. Ponemos un poco de agua aquí en el molde. Ponemos un poquito de agua. Agua hacia la mitad, más o menos. Eso lo llenaremos de agua. Ay, perdona, Chelo. Este molde, a su vez, lo pondremos ahí dentro. Que no se nos rebose luego, Pablo, porque como vamos a meter el molde dentro, a ver. Un poquito menos. Un poquito menos, yo creo, sí. Vamos a quitarle un poquito de agua. La idea es que el agua cubra el molde para que cuando se va cociendo el calor llegue a todos los lados. Exactamente. Le llegará el mismo calor a todos los sitios. Exacto. Ahora, lo taparemos. Es importante taparlo, ¿verdad, Patry? A ver, en realidad, sobre todo al principio, porque se va a ir cocinando por todos los alrededores, se va a ir cocinando por arriba, si no lo tapa, se va a ir quedando la costra, se va a ir quemando. Entonces, por lo menos al principio, lo tapamos. A ver, tapamos. Y el horno ya lo tenemos en marcha, unos 180 grados aproximadamente. Vamos, Chelo, abrele el horno si quieres. O lo lleva aquí. Cuidado, cuidado, que se está derramando el agua. ¿Puede? Venga, venga. Venga, vamos para adentro. Eso no pasa. Repito, unos 180 grados aproximadamente. A ver, esto como todo, cada uno conoce el horno de su casa, pero esa es la temperatura aproximada, unos 45 minutos. Vale. Y ahí ya tendremos el flan hecho. Bueno, pues lo que el flan se va empezando a hacer, el pastel flan, porque ya lo llamo flan, yo lo llamo pastel. Sí, es pastel, pero bueno, yo para que se hicieran la idea de cómo va a quedar. Bueno, pues ya está en el horno, así que vamos con José Marrero y volvemos enseguida. Miren, miren, miren cómo brilla. Madre mía. Vamos a cocinar un pescado muy, muy, muy canario. Bueno, a cocinar exactamente no, a preparar un pescado, porque va crudo. Vamos a preparar un pescado muy, muy canario que va a navegar con aliños canarios y asiáticos. No dejen de acompañarme. Estamos en la Orotava, Giovanni, en un local referente de la nueva cocina canaria. ¿Qué tal? Sí, aquí estamos un poquito fusionando lo que es un poco la cocina canaria con productos asiáticos, coreanos. Pues para empezar tenemos un pescado muy canario, ¿no? ¿Qué pescado es? Sí, sí, sí. Es un yerne, yerne negro. A diferencia del blanco, sí es verdad que es un pescado que tiene más consistencia, más sabor, es más sabroso. Bueno, vamos a hacer exactamente un... Carpallo de yerne negro. Qué bueno, ¿no? Como es una elaboración que se va a consumir cruda, lo que hacemos es que lo curamos en sal durante 30 minutos. Y lo congelamos durante dos días para romper todos los problemas que podamos tener con ganizaje, etc. ¿Primero? Bueno, pues primero... Que no son los aliños, Giovanni, que te los dejaste allí. ¿Los aliños? ¿El segundo de cocina? El segundo de cocina. ¿Cómo se llama? Shurjo. ¿Shurjo? ¿Dónde eres? Soy de Pontevedra. ¿De qué parte de Pontevedra? De Padrón. ¿De Padrón? De Padrón, de donde son los pimientos. ¿Tú eres el primero, el jefe de cocina? Sí. ¿Tú eres el segundo? Sí, señor. ¿Son jóvenes ustedes? Sí, sí, sí. 23. ¿23 los dos? ¿En serio? ¿Estudiaron juntos? Sí, bachiller y después en cocina. Esto es una vinagreta que elaboramos a partir de yuzu, que es un cítrico japonés, y parchita. Sí. ¿Cítrico con un limón? Sí, parecido, pero es más utilizado en Japón. Voy al huerto a buscar caléndula para el plato, ¿vale? Ah, ¿tienen huerto también? Sí, sí, aquí tenemos el rodo. Un toque de soja con zumo de lima y jengibre. Esto es siraya, ¿vale? ¿Siraya? Sí, un picante que es tailandés. ¿Es como la palmera, no? Más potente, yo creo. A ver, una que esté más bonita. Ah, yo creo que esta. Esto le va a dar amargor al plato y también un toque muy vistoso. Y nada, aquí tenemos nuestro huerto. Por ejemplo, aquí tenemos pimientas, lechugas, remolachas, cebollas. Vale, pues ahora le ponemos un poquito de cebolla encurtida. Chico, ya tengo la canéndula, te la dejo aquí, ¿vale? Pimienta de Tailandia, ¿no? Y cebolla de guayonge. Hombre, fusión. Ahora le ponemos la quenel de helado de leche de tigre, ¿vale? Que lo hacemos a base de zumo de lima, cereza liofilizada, ¿vale? Que le va a aportar... ¡Mi madre! Pero vaya trabajo lleva esto, ¿no? El toque crujiente al plato. Le quitamos todo el contenido de agua y queda seca y crujiente. Vamos a hacer un viaje gastronómico por... Por Asia, por un poquito de talcante, por la cebolla. Nada, cogemos un poquito de helado. Que tengas, coge un poquito siempre de todo, pescadito, de compota, el crujiente, incluso hasta la flor. ¡Wow! ¡Oh, mi madre! ¡Qué bueno está esto, muchachos! La verdad es que sí. ¡Muchachos! La verdad es que es súper refrescante. Y la cereza ahí hace... ¡Prah! El toque... Felicidades, chicos, ¿eh? Gracias. Que sigan trabajando juntos muchos años más. Bueno, misterio resuelto. El gran Cherne Negro Canario. Solo de aguas canarias. Un espectáculo, ¿verdad? Un espectáculo, la verdad. Pues ya está. Gracias por la información. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda? Bueno, vamos a recordar un poco lo que hemos hecho. Recuerden que estamos haciendo un flan de guisantes y calabazas. Hemos guisado la calabaza, hemos puesto... Las hemos escachado con un poco de nos moscada, hemos hecho un batido de nata con huevo, sal, pimienta, el sofrito de cebolla con puerro. Los guisantes, todos los hemos mezclado y los hemos puesto al horno para nuestro pastel de calabaza y guisantes. Ahora vamos a hacer el acompañamiento. Es una salsa de pimiento del piquillo. Para ello, vamos a hacer un fondo. De nuevo, la cebolla y el puerro que no hemos utilizado, la que nos sobró antes, lo vamos a aprovechar para esta parte. Vamos a picar la cebolla y el puerro. Bueno, Chelo, vamos. Sí, pero si les parece, ¿por qué no vamos a ver cómo va el tema? El pastel, venga, vamos. Venga, vamos, vamos. No te me asustes, no te me asustes. A ver, Chelo, ven para ver cómo va. Recordamos unos 45 minutos. Hay que abrir un poquito ahí. Bueno, ahí va. Con el vapor, recordamos unos 45 minutos a 180 grados. Bueno, ahí va cogiendo un poquito de color, pero nada, todavía le falta. Ya lleva un buen rato, entonces yo ahora sí le quitaría la cubierta, ¿vale? Se la quitamos. Ahí va. Y así se va a crear una costrita, pero no se nos va a quemar. Perfecto, pues venga, nosotros seguimos aquí con nuestra salsa, Chelo. Venga. Cebolla, un poquito de puerro que voy yo con él. Vamos a lavarlo un poquito. Vamos a hacer la salsa y lo vamos a triturar, entonces, pues bueno. No hace falta tan, si lo vas a triturar no hace falta tan menudita, ¿verdad? Tan menudita no. Un poco pequeña para que se poche antes, pero... Yo creo que así lo hago, como cuando es para triturar no hace falta... Exactamente. Hacerlo tan pequeño. A ver, un poco pequeña así para que se nos haga un poquito antes, pero tampoco hace falta ser tan meticulosos porque le vamos a meter luego la batidora. ¿Qué? Eso, nada. Bueno, Chelo, te puedo preguntar la edad porque a Charissa le preguntamos y nos las dijo. Sí, tengo 62 años. Bueno, bueno, qué bien llevado, qué bien llevado. Es que nadie lo diría. Y para la gala, ¿hay una edad mínima para presentarse a los mayores? Sí, mi diseñador dice que estuvo dudando porque pensaba que era más joven. Y como tenía que ser, después de los 60 años, en el Facebook, sí, vio la edad y entonces fue cuando me lo dijo, pero creo que a partir de los 60. A partir de los 60. Pues, muchacha, 62 años, nos tienes a todos engañados porque mi madre cómo te conserva. Los genes, los genes. Los genes, ¿verdad? ¿Y te cuidarás, digo yo? No, no creas que me cuido mucho. ¿No? ¿No? Yo creo que... Pues lo parece. Con tres hijos, cuatro nietos, eso es lo que me cuido. Cuidando a los nietos. Ah, la felicidad, la felicidad también ayuda. Vale, ¿un poquito de ajo le ponemos ahí? Sí, sí, le vamos a dar un poquito de sabor. Entonces, cuando esté un poquito pochado, le vamos a añadir un pelín de vino blanco. Yo lo pelo como toda la vida. Sí, sí, como toda la vida, claro. Lo dijiste así como bajito. Sí, sí. Yo lo pela como toda la vida, dice. Es que mi marido también los pela así, diferente. Claro. Que tu marido, tú los pelas así y nosotros los damos el golpito, ¿no? Los pelas más rápido. Bueno, a ver, un poquito de ajo. Le vamos a poner un poquito de ajo. ¿Qué más? Vamos a dejar que estos pochen un poquito. Pícalos un poquito, si quieres, chelo, pícalos un poquito. ¿Vale? Y le vamos a poner también el piquillo, ¿no? Vamos a dejar que primero poche un poco. Le vamos a añadir un poco de vino que evapore. Cuando evapore, entonces ya añadiremos los piquillos y la nata. Vale. Y dejamos que todo se mezcle. Y una vez que esté todo mezclado, no hace falta tampoco demasiado tiempo, porque está todo prácticamente hecho. Ya lo trituraremos con la batidora. A ver, vinito blanco. Un poco de vino blanco. Los gustos, recordamos, para dar sabor. ¿Esto también lo puedes poner? Pero que no... Ese lo puedes poner también. Venga, por ahí. Lo dejamos evaporar para que el alcohol se vaya, pero se quede todo el sabor del vino. De hecho, ya huele esto de escándalo. Y eso después, eso digamos que es la base de la salsa. Luego la trituraremos y haremos la salsa. Y ya tenemos la salsa entera. Esto es la salsa tal cual. Vale. Primitiva, digamos, primitiva. Luego ya la trituraremos y quedará la final. Bueno, pues vamos picando los pimientos. Los pimientos del piquillo los podemos picar un poco. Igual que los ajos y que la cebolla y el puerro. Como vamos a triturarlo, pues da igual un poco. Vale. Pero sí, picados. Picaditos así. A tu gusto. A grosso modo. Exacto. Dejaremos unos cuantos para la decoración. Vale. Bien triturados. Bien picados. Bien picaditos. ¿Qué? ¿Cómo vas? Yo estoy encantada. Para que se evapore el alcohol. Sí, la verdad. Qué bien, qué bien. Así que me invitarán otro día. ¡Hombre! Qué bien. Eso significa que estás a gusto. ¿Estás en casa? Sí, estoy bien. Estás en casa. Qué bueno. Muy bien. Esto ya sigue aquí. ¿No hay otra pasión que tengas aparte de la cocina? ¿Algún hobby? ¿Algo que te guste hacer? Cocinar. Cocinar y cocinar. Y cuidar de la familia. El hobby más que me gusta a mí es ir a bailar. ¡Ah! Así se te veía antes. Que casi no lo dices. A él me gusta caminar. Hago pilates. Pero... ¡Ay, qué bueno! Bailar... ¿Ves? Te cuidas. Bailar es... ¿Se te notaba? ¿Se te notaba en tu actuación? ¿Se notaba que estabas ahí? ¡Bam, bam! Y eso. Y más a gusto. A mí, mira, a mí me ponen en mi actuación. Una música lenta y yo a lo mejor había dicho que no. Claro. Claro. Y eso no me hizo de ir así despacito. Despacito de todo eso. No, a ti te gustaba el movimiento. Pero tú no vas a la discoteca o vas a clases de baile? Voy a la discoteca. ¿Vas a la discoteca? ¡Ay, qué bueno! ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, ya me acabas de dejar ya. ¿Por qué? Y el marido lo dejas en casa. Y mi marido. Alguna vez se me acompaña y alguna vez se queda en casa. Sí, sí, de verdad. Bueno, pero si es acompañada o sin acompañar. También. Pero tú a bailar. Yo con mis amigas, con mis amigos. Sí, sí. A mí me da que es que no sabe bailar y le da vergüenza ir a bailar. Bueno, cuidado, Chel. Se le da un poquito. Se le da un poquito. Se le da un poquito. Qué gracia, qué gracia. Acá de hacer un montón de gracia. Mira, esto ya lo tenemos prácticamente. Se ha evaporado el... Huele, pero ya se nota que no tiene el alcohol. Entonces ahora, Chel, si quieres, la nata. Venga, toma, Chel. Uy, aquí se me está derramando todo. Un poquito de nata. Y eso luego lo vamos a... Lo vamos a triturar, claro, pero se tiene que mezclar todos los sabores. Pablo, tú si quieres, un poquito de sal. Aquí yo tengo trabajo para todo. Bueno, Chel, y no solo bailar y cantar también se te da... También. No se te da mal, ¿eh? Bueno. También cantas. No. No. Eso sí. Bueno, yo estuve en un grupo folclórico siete años. O sea, que algo canta. O sea, que algo canario, una isa, una cosita de esas. ¿Te atreverías a cantar? Un grupo folclórico de Santa Ursa es la que se llama La Sequia. Ah, La Sequia. ¿Y te atreverías a cantarnos algo? No, que va. ¿Te da vergüenza? No, te dé vergüenza, mujer. Venga, suéltate, mujer. Una mujer que ahí sin miedo a ninguno saltó ahí a un escenario y que ella ya con su baile y su pedazo de vestido. Venga, venga. Venga, mujer. ¿Qué canto? Lo que tú quieras. Algo de... Del folclore. Venga. De donde tú estabas. No, pero cantar una isa entera. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Un trocito. Yo le canto a veces... Mi marido toca la guitarra y a veces... Pero bueno. Sí. Qué bien. Y también está... Él sí sigue en un grupo folclórico. Él sigue, vale. Y a veces le canto... Él toca la guitarra y yo le canto... Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Qué bueno. Y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los rincones del alma. De los rincones del alma. Bueno, 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 bueno. Muy bien. Yo tengo que cantar con otra voz. Aquí es que no puedo hacerlo. Bueno, te hemos cogido de sorpresa. También te hemos cogido ahí nosotros un poco... Hemos sido traviesos y te hemos metido una encerrona. Pero me encanta. Qué bueno. Bueno, che. Pues bueno, esto ya lo tenemos en marcha. Esto ahora simplemente es triturar. Pues venga. Triturar. Ya tenemos la salsa. Vamos a triturar. Y luego montamos. Venga, vamos a ver cómo metemos la salsa ahí. Che, no, si te animas, ¿verdad? Mírate, una anécdota con Chari que dice que se le cortaba la mayonesa. Ay, yo eso es la verdad que no sé hacerlo. No, tampoco. No, tampoco hace mayonesa en casa. Pues no se le cortó, ¿eh? Mi marido sí. Sí. Mi marido sí, pero yo no... No es tan complicado. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que como lo encontramos ya hecha también en el mercado. A veces nos apuntamos a vagos, todos, incluida yo, porque yo tampoco es que haga mucha mayonesa en casa. Venga, vamos, vamos ahí. Muy bien. Mira ya el color que cogió el piquillo. Además, la textura creo que está quedando perfecta. Perfecta. Esto es bien triturado, se va a quedar finita. Podríamos pasarla por un colador o no, como queramos. Pero mira qué experta, ¿eh? ¡Ah! Con la nata se va a quedar cremosita, va a tener todo el sabor del vino, pero no el alcohol, el sabor del piquillo, pero cremoso la vez. ¡Ah, que salta! ¡Genial! Bastante finita, ¿no? Finita, finita. Mira, yo sé que tu marido te vino a acompañar hoy al programa, está por ahí. ¿Tú crees que él sería capaz de entrar? ¿Mi marido? O se moriría, se moriría. No, yo creo que él es capaz de entrar. ¿Él es capaz de entrar? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. ¿Lo intentamos a la vuelta? Vale. Intenta la vez, yo creo que sí. Bueno, vamos a meter una encerrona a tu marido también. ¡Ay, Dios mío, que no me lo creo! Pero eso va a ser después del reportaje. ¡Vamos, Rosy! Estoy a las puertas del restaurante Majuga del chef canario Braulio Rodríguez, recientemente elegido mejor chef de Canarias en unos premios que se llaman Qué Bueno Canarias. Hoy nos elabora una receta muy especial. ¿Me acompaña? Hola, Braulio. ¿Qué tal? Enhorabuena. ¿Cómo se siente ser el mejor chef de Canarias? Todavía subido en la nube, la verdad que todavía no me lo creo, pero bueno, mucho, muy fuerte, la verdad que bien. Oye, ¿qué plato no vas a cocinar hoy? Pues un cochino canario con una muselina de manzana de Bahía Seca. Venga, vamos. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar en esta receta? Pues el protagonista, que es el cochino canario, unas manzanas reinetas, un poquito de vinagre, un poquito de mirin, azúcar, verduras deshidratadas. Usamos maicena en lugar de harina. Una nata sin lactosa, también vamos a usar sidra. Lo primero que hay que hacer es coger las manzanas y llevarlas al horno. Y ahora cogemos nuestro cochino y lo que vamos es simplemente a sellarlo, porque también lo pasaremos luego al horno. Vamos con la muselina. Un poquito de sal, de hortalizas y ya yo creo que te puedes ir sentando. Ya esto reduce y listo. Rosy, aquí está. Dios, vaya pinta, ¿no? Yo creo que sí. Madre mía. A ver, ¿qué opinas? Yo voy a ver cómo me ha quedado a mí esto, ¿eh? Bueno, sí, a media, ha sido a media, pero bueno, vamos a probarlo, venga. Esto está buenísimo, ¿eh? Pues este es el resultado y lo que a mí personalmente me llena de decir, bueno, estas son las estrellas Michelin que da el mismo público diciendo eso. Esto está buenísimo. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti. Si no te importa, yo sigo comiendo. Venga. Bueno, felicidades a Aurelio Rodríguez, mejor chef de Canarias. Sí, señor. Un abrazo y muy merecido, ¿eh? Bueno, atención que hemos convencido a Domingo para que entre aquí a la cocina de la limón. Costó, costó un poquito. Domingo, ¿qué tal? ¿Dí algo? Bueno, encantado de estar aquí con mi mujer y pasarlo bien, es lo que estoy haciendo. Un ratito, pasarlo un ratito, queríamos verte. Yo venía de acompañamiento, ¿sabes? Y aquí me clavaron ahí. Claro que sí. Bueno, y el marido de la reina de los mayores, ¿qué se siente? Hombre, mayor no me siento, pero me siento feliz de mi mujer, de que ella, pues, yo no sé, haya disfrutado de su reinado ahora mismo y con la gente, me encanta. Siempre he ido con ella, me he llamado, vamos ahí, vamos ahí, y digo, pues bueno, pues sí. Claro que sí, ahí apoyando. Estoy feliz, feliz, sí, hombre, sí, sí. Apoyándola, por supuesto. Sí, lo que es, qué bonitas palabras, ¿no? Sí, apoyándola, apoyándola, apoyándola. Siempre estamos, hemos estado siempre juntos y a lo que sea. Nosotros le llevamos 43 años antes. ¡Uh, 43 años! Sí, sí, lo llevamos bien. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ella sabe que la mujer siempre la manda, manda a uno. Pues hemos hecho un pastel con chelo, vamos a ver cómo quedó. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, yo voy a la puerta. A ver, recuerden que le hemos quitado el papel de plata. El papel de aluminio, ¿verdad? Y ahora lo vamos a, cuidado que esta vez tiene el agua. Tiene el agua, entonces lo vamos a sacarlo con cuidado. Mira, mira cómo... Mira, 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 mira el cinta pinta tiene eso. Ha cogido un poquito de dorado por arriba. Sí. Y entonces yo creo que voy a sacar el molde solo. Se portó bien ella ahí en la cocina. ¡Uy! Cuidado. ¡Cuidado que no quema! ¡Buena pinta! ¿Qué es? Chelo ha picado las verduras, ha picado la cebolla, el puerro. Ella es buena para eso. Miren, miren qué color. ¡Qué bonito! Si lo tocamos por encima, se ha quedado la costra, pero ya se nota el tacto que está hecho. ¡Cuidado! Aquí, porque somos así de atrevidos, lo vamos a desmoldar ya. Pero lo suyo es dejarlo enfriar. Vale. Porque está caliente. Si lo desmoldamos ahora, probablemente, hay posibilidad de que se nos abra un poco. Sí, bueno, a cruzar que no crea. Que se nos abra un poco. Pero hay que atreverse, hay que atreverse. Bueno, vamos, vamos. Entonces, con la mantequilla nos va a ayudar a que se desmolde. Hacemos los tambores. Ayudamos con... A cruzar los dedos, para que no se rompa. A ver, despegamos un poco por los lados. Despegamos un poquito. Cuidado, porque quema. Cuidado. Ay, ay, ay. Un olor impresionante. O sea, un olorcito bueno. Sí, ¿verdad? Lo hacemos otra vez. No pasa nada. Ay, yo vengo otro día. Y lo repetimos. Está muy... Estos moldes que le dijimos antes, son fáciles. Mi profesión, a última hora, fue de cocinero. Llevo casi 35 años la profesión. Ah, de cocinero. Pero antes era camarero. Ah, vale, vale. Así que me la... Bueno, momento, momento pastel. Momento pastel. Importante. Con decisión. Levántalo tú, chelo, chelo, chelo. Ay, cuidao que quede un poco, ¿eh? Quedó. Bien. Se nos ha pegado un poquito, pero normal. No, 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 ha salido perfecto. Es porque les digo, todo este tipo de elaboraciones... Sí, sí, la elaboración se pega un poco, porque es que la purpa de la calabaza, con el huevo, no se gratina mucho. Y porque todavía está caliente, entonces hay que dejarlos enfriar. Bueno. Pues nada, ya está, vamos a ver. Voy a secarlo un poco por arriba. ¿Ven que está esto todo mojadito? Es de la propia calabaza que va soltando el aguilla. Bueno, un poquito de papel absorbente. Lo secamos un poco. Sí, pero al enfriarse, toda esa gelatina, toda esa agua se seca. Se seca, todo se cuaja, entonces vamos a hacer aquí unos... ¿Cuál es su especialidad? Perdón que te dé la pala, Domingo, que si no... ¿Cuál es su especialidad? Yo trabajaba últimamente ahora en una pizzería. Ahí, ahí está. Y la pizzería siempre hacíamos... Bueno, se sabe que la pizzería se hace de todo, ¿no? Solo mío, tal y cual, pero yo hacía siempre mis sugerencias. Prácticamente siempre ponía cosas canarias, siempre. Ah, bueno, bien. Era monjoneo sanmorejo, un chernel humor, una buena cazuela. Pero eso poníamos siempre los fines de semana. Poníamos esas cosas, ¿sabes? Bueno, bien, bien. Y la pizzería mía, prácticamente, yo la hacía en el cebollado y en la ropa vieja. Porque es la ropa vieja que viene de la parma. La hacía que me la enseñó un parmero. Y freía los garbanzos, los guisados, los freía y todo eso. Mira. Y la gente le gustaba. No, eso es importante. Y claro, los dos. ¿Quién cocina en casa? A ver. Ella. Ella, ¿no? Ella no me deja cocinar porque dice que ella lo mejor que hace es ella, que no es ella. Ella sí. Y hace buena comida. Bueno, pues, Chelo. Hace unos conejos sanmorejos muy buenos. No te defiendes es porque estás de acuerdo. Sanmorejos, el tollo, todo eso va a ser muy buena. Comida canaria. Algunas veces la hace él, alguna vez. Bueno, ayer mismo la hicimos y la hice yo. Le hice un secadito al horno, un papita. Cuando me deja, ¿sabes? La cocina es ella. Cuando le deja, Chelo. Sí, sí, porque es que es sucio mucho. Es que al revés. Es que es sucio mucho. No, pero al revés, yo sí me estoy limpiando. Porque ella, la tabla sí que está con el pañito limpiando. No, como tiene que ser. Pero es sucio mucho. Mira qué pinta, mira qué pinta tiene eso. Sí, sí, dice que sí. Sí. Cambian de tema. La salsa la hacía yo para unos pimientos de piquillo relleno que hacía yo de bacalao. Ajá. Sí, sí, de brandada de bacalao. El latinado lo hacía con las asas esas. Qué bueno. Sí, lo hacía con las asas esas. Muy bien. Señores, pastel de guisantes y calabaza. ¿Quieren recordar cómo lo hemos hecho? Pues vean el resumen. Lo primero que vamos a hacer es hacer un sofrito. Vale. Va a llevar cebolla y puerro. Antes que eso, meteremos calabaza a hervir. Pablo, si quieres, coge un bol y en el bol vamos a batirlo. Vamos a batir cuatro huevos. Vale, batiendo huevos. Con la nata nos dijiste, ¿verdad? Recordamos, el puerro y la cebolla y la integramos en la nata con los huevos. Exacto. Pues le vamos a echar ya la nuez moscada. ¿Te gusta la nuez moscada? Sí. Venga, lo vamos a poner ya y ahí mismo con el batidor lo vamos a ir descachando. Muy bien, chelo, muy bien. Ahora, los guisantitos. Y ahora viene ya el momento de meternos en el horno. Entonces, lo vamos a hacer al baño María. Y ahora vamos a hacer el acompañamiento. Es una salsa. Vamos a picar la cebolla y el puerro. Un poco de vino blanco. Los pimientos del piquillo los podemos picar un poco. La nata. Esto ahora simplemente es triturar. Miren, miren qué color. Bueno, chelo, domingo, ¿cuántas veces te lo puedes comer este plato? ¿Todos los días? ¿De vez en cuando? Yo me lo comería un fin de semana. Vale, de vez en cuando. Sería un amarillo. Un amarillo. Chelo. Un amarillo. Una vez a la semana. Bueno, pues, Cristina, desde tu casa, dinos, ¿de qué color es este plato? La verdad que está bien el método de cocción y todas las verduras que se incluyen. Solo hay que destacar la nata y la mantequilla. La nata y la mantequilla son grasas de origen animal, que son grasas que se les llama grasas saturadas y que son las que no son tan saludables para el corazón ni para la salud. Entonces, bueno, esto hace que el plato al final reciba una valoración de amarillo, que es para tener un consumo semanal por el tipo de grasa. Si pudiéramos, aunque imagino que no, cambiar esta grasa por aceite de oliva, por ejemplo, pues el plato sería un verde. Pero, tal cual como está, este pastel estupendo es amarillo. Bueno, vamos a brindar un poquito con un minito rosado. Chelo, enhorabuena por tu premio. Muchísimas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Domingo, te animaste al final a entrar. Encantado. Salud. Por acordarse de nosotros. Gracias. Y venga, a probar. Y ahora, a probar. A probarlo, venga, que nos tenemos que ir. Domingo, que pruebas. Vamos a ver. Muy bien, venga. Como más de Che. Hay que probarlo. A ver si Chelo nos da el visto bueno. Vamos a meter todas las manos aquí. Yo creo que sí. A ver, Domingo, tú no te cortes. No, que tengo ganas de comer. No, no, no. Está muy bueno. Está muy bueno, ¿eh? A ver, Domingo, si te da el visto bueno también. A ver, Domingo. Señores, exquisitos, suavito, con el sabor fuerte del pimiento, pero la cremosidad de la nata. Oye algo. Está muy bueno. Muy suavito, muy suavito. Bueno, alegramos, nos alegramos. El guisante te hace una prosionita. Importante ahí en la boca. Sí, porque es más suave y después, ¡pah! Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias. Y muchas felicidades. Y enhorabuena a Domingo también. A ustedes. Muchas gracias. Hasta mañana. Señores, hasta mañana. Lidia, con ella. Lidia, con ella. Gracias por ver el video.